Tustepec VIP.com Presenta Amigos de Accesorios Maní Un abrazo afectuoso de parte de sus amigos Superlamas Desde aquí de nuestro autobús, después de la actuación De aquí en el evento de la mejor 106.5 En Tustepec Oaxaca, un abrazo afectuoso A todos los amigos de Accesorios Maní Ok amigos, entonces esto fue Un Espacio con Superlamas Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos, escríbenos a info Arroba Tustepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec Oaxaca, México